Este viernes la entidad Plena Inclusión Villafranca organiza junto con el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros la segunda marcha Madurred, unidos para cumplir sueños y no años. A las seis y media se repartirán alrededor de 150 camisetas en la Plaza de la Coronada. A las siete se iniciará la marcha y llegará hasta el Parque José Matamoros. Allí la fiesta continuará con bailes para todos los gustos. Esta mañana se ha presentado esta actividad en rueda de prensa en Plena Inclusión Villafranca. Han intervenido Vivi López, concejala de Tercera Edad, Igualdad e Inclusión, Mamen Vicente, directora de la Residencia y componente del Área Transversal, Madurred, el responsable de Comunicación de Plena Inclusión Villafranca, Jesús Sosa, y Paco Carmona, técnico del Ayuntamiento de la localidad. Una marcha con la que pretenden dar un vuelco al concepto de envejecimiento, no solo centrarse en cuidados paliativos, sino abrirse al área social y crear alianzas con el entorno. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Estamos aquí en Plena Inclusión y el Ayuntamiento para presentaros la segunda marcha Madurred. Será el día 4 a las seis y media en la Plaza de la Coronada, porque se entregarán las camisetas, iremos andando hasta el Parque de José Matamoros y después tendremos allí unos bailes y unas cosas muy divertidas. Al ritmo de siempre. Desde el Ayuntamiento estamos colaborando con Plena Inclusión en todo lo que ellos nos propongan, porque el Ayuntamiento creemos en la inclusión en todos los sentidos. Entonces, será una de las muchas actividades que iremos haciendo a lo largo de los próximos años. Me acompañan los técnicos de Plena Inclusión y Paco Carmona, que es el técnico que desde el Ayuntamiento participará en todos estos proyectos con nosotros. Le paso a Mamen el micrófono y que os siga contando. Bueno, pues la iniciativa de la marcha Madurred fue una iniciativa que surgió el año pasado, por eso este año es la segunda edición. Fue una iniciativa donde queríamos que todo el colectivo de mayores, y haciéndole coincidir con la Semana del Mayor, que es esta semana y con el Día Cuatro en particular, pudiéramos celebrar ese envejecimiento activo. Todos envejecemos, no solo las personas con discapacidad. Entonces, era una manera de hacer una actividad conjunta, hacerlo por nuestra parte, pero invitar a todo el colectivo que está dentro de los mayores activos. Tenemos una… en la UPE hay un grupito muy dinámico, que se apunta con nosotros y que nos acompañó el año pasado y este año también. Son iniciativas puntuales, pero lo que buscamos son nuevas alianzas con el ayuntamiento, donde haya nuevas líneas de trabajo común, donde la comunidad haga un cambio y se apueste por esa inclusión. Actualmente, sí tenemos que agradecer tanto a Bibi, Carmelita, Paco, tenemos la oportunidad de participar en grupos ordinarios que ya estaban establecidos desde el ayuntamiento. Ahora mismo tenemos chicos que están participando en los talleres de memoria, están participando en los talleres de pintura, en los de informática. Y a su vez, nosotros estamos impartiendo talleres sobre envejecimiento activo, a los cuales están asistiendo personas de estos mayores activos que se encuadran en el ayuntamiento. Creemos que la línea de trabajo común es lo que nos va a llevar a que en el día de mañana podamos hablar de una comunidad totalmente inclusiva y accesible. La Marcha Madurres tiene lugar el día 4, como ha dicho Bibi, a las 6 de la tarde se reparten las camisetas, salimos a las 7 y el recorrido es calle Carrillo Arena, después Plaza de Extremadura, calle Gravinia, hasta Parque José Matamoro. Allí tendrá lugar unos bailes que han preparado, Retromit, al ritmo de las canciones antiguas donde todos podremos disfrutar de un ratito de bailoteo que a todos nos gusta y celebrar, el poder seguir cumpliendo años y estar en red, estar todos unidos. Bueno, pues yo voy a explicar un poco el encuadre de Madurres, el por qué Madurres. Digamos que Madurres es un área transversal de toda la entidad que lo que promueve, lo que trabaja es el envejecimiento, un envejecimiento que no se da solo en la etapa, en la última etapa de la vida, sino que todos envejecemos en todas las etapas de la vida, que es algo que se nos olvida. Estamos envejeciendo constantemente, ahora mismo estamos envejeciendo. Entonces, digamos, en los nuevos, que desde hace un tiempo a esta parte se viene trabajando ya en los nuevos modelos organizacionales, ya se habla en muchos foros y en muchas de las entidades ya estamos arrancando con esa modalidad de no trabajar tanto por los servicios, sino trabajar por las personas. Eso implica que hay que trabajar las dimensiones de la calidad de vida, que son muchas, pero una de las esenciales es el bienestar emocional, el bienestar físico, que son dos puntos esenciales en lo que es el proceso de envejecimiento. En ese proceso tienes que tener programas que apoyen eso, que trabajen en ese sentido y que tengamos en cuenta también que en nuestro colectivo de personas con discapacidad también se está prolongando, se está aumentando los años, el rango de edad. Ya no, antes, digamos que la media edad de una persona en los últimos años ha subido unos 15, 20 años de media y las personas con discapacidad, pues también, que es algo que se nos olvida. Entonces, estamos ante una situación nueva de personas con discapacidad que están envejeciendo y su vida se prolonga más en el tiempo. Lo que pasa es que esa demanda, digamos, esa necesidad, hay que ser conscientes de ella y hay que trabajarla no solo desde cuando ya llegan a su última etapa, sino todo el recorrido de su vida. En ese sentido trabaja Madurré y se llama Madurré porque lo que se trata es de trabajarlo no nosotros solos aquí en las entidades, sino ya que estamos trabajando las dimensiones de calidad de vida de la persona en su área de bienestar emocional, de bienestar físico, pues vamos a utilizar las redes que tenemos en la comunidad. Una de ellas es el ayuntamiento y son los recursos comunitarios, como un apoyo indispensable para que no estén estas personas y trabajemos esta área solo nosotros aquí, sino que se trabaje con todos los recursos que tengamos a nuestra disposición y nos ofrece la comunidad, que son muchos. Y además, pues trabajemos ya en la dimensión de bienestar emocional, la inclusión social. Si tenemos que trabajar el bienestar físico, pues no hace falta que sea aquí, también podremos acudir a recursos que tenemos en la zona. El programa de envejecimiento activo, pues unirnos a estos programas, nos implica que la interacción de unas personas con otras, eso promueve nuevas comunidades de aprendizaje. Y al final se trata de trabajar el envejecimiento desde diferentes áreas y desde diferentes perspectivas, siempre con un enfoque comunitario. Y que es el modelo que tenemos nosotros en todos los programas que desarrollamos y en todos los proyectos. En este caso, pues hablamos de Maduret, que este viernes os invitamos a esa marcha fantástica, que lo que tratamos es que se visibilice de este, digamos, este ramal. Que no solemos pensar mucho que todos envejecemos ahora, duramos más años y las personas con discapacidad también. Entonces, pues es un punto de reclamo ahí a la sociedad y, por supuesto, una alianza con todo el entorno y el ayuntamiento, pues una de las partes de ese entorno esencial para nosotros. Bueno, buenos días. Yo sabiendo decir, bueno, pues que desde la delegación de participación ciudadana está claro que lo que buscamos es, digamos, apoyar cualquier tipo de iniciativa, hombre, por supuesto, siempre teniendo en cuenta las posibilidades de cualquier colectivo de Villafranca. En este caso no teníamos la menor duda de que una vez que se presentó plena inclusión a mantener unas reuniones y a plantearnos futuros proyectos a trabajar en estos próximos cuatro años. La acogida que ha tenido de esta delegación de participación ciudadana ha sido muy, muy positiva. Me va a tocar ahora trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque su intención, que es lo que nos pareció más interesante, es abrir este centro de plena inclusión, pues abrirlo a todo el pueblo de Villafranca. El próximo viernes tendremos la oportunidad de que ellos participen con la marcha Madurez, digamos, que ya se celebra por segundo año, pero hacerlo partícipe también dentro de lo que son las fiestas del Pilar al terminar, digamos, esta marcha en un lugar donde va a dar comienzos a las fiestas del Pilar. Entonces, desde la delegación de participación ciudadana, ese es el objetivo y esa va a ser nuestra intención, abrir las puertas del ayuntamiento, de otros colectivos, para que plena inclusión, pues sea, digamos, activa en la vida del ciudadano de Villafranca. Ya ha habido alguna conversación para que las jornadas de movilidad que tendrán lugar a final del mes de octubre, ellos participen, igual que también ya se han ofrecido para colaborar este año, en este caso será en el año 2020, con la cabalgata de los Reyes Magos, que queremos, bueno, pues ampliarla y fomentarla. Entonces, la verdad es que va a ser beneficioso, tanto para plena inclusión como para el ayuntamiento de Villafranca de los Barros, este trabajo que comenzamos, que hoy hacemos una de las primeras actividades, pero que esperemos que sean muchísimas más y sobre todo que sean beneficiosas para ambas entidades. Al fin y al cabo es enriquecer lo que es la vida de Villafranca y, por supuesto, pues por último, invitar a todos, a los mayores, a todo el mundo que está relacionado con plena inclusión, para que nos acompañen el próximo viernes en esta segunda marcha madurez. Sí, desde aquí a mis mayores, que por favor, que seguimos paseando y esta vez vamos a ir a la marcha, que se pongan las zapatillas que me prometieron que se iban a comprar y que vamos a ir todos a la marcha a apoyar a plena inclusión, porque no nos queda otra. Ellos en el envejecimiento, como ha dicho Mames, nos vamos a ir apoyando todos. Venga, mis mayores a pasear.